No puedo darte, ni siquiera sin tus noches, sino unas mil minutos Soy un frío, una que llene y atraviesa nuestro corazón A mi escuelas no hay muera, por las malas no dudo Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón Yo soy toda de ley, y te amé, te lo juro Pero valga decirte que soy mis palabras, el último adiós, el último adiós Aunque vengas de rodillas, y me flores y me pidas Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque a mi me causas pena, he tirado tus cadenas Y debo vivir pues tan lleno, que te absuelva y te perdone Aunque vengas y me llores, aunque vengas y me llores Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque a mi me causas pena, he tirado tus cadenas Y debo vivir pues tan lleno, que te absuelva y te perdone Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque a mi me causas pena, he tirado tus cadenas Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque vengas y me llores, que te bully Antes de br Flip 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 Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva Tu boca tiene sal, mi cuerpo en azúcar Tu boca tiene sal, mi cuerpo en azúcar Si mi corazón está, busca el que te busca Y mi corazón está, busca el que te busca Y yo sigo aquí, deseándote Que tu dulce boca me pone Por mi pie, y yo sigo aquí, esperándote Que tu dulce boca me pone Por mi pie, y yo pensaré Si quedas una manera, pensaré Si quedas una manera, a ver que Dios es en mí Y entonces me quieras, a ver que Dios es en mí Y entonces me quieras Y entonces me quieras Y entonces me quieras Si te gusta me ver, que me acobie madurito Si te gusta me ver, que me acobie madurito Venirame a mí, tengo conocido Venirame a mí, tengo conocido Si nadie te va a escoger, por muchos caminos Si tienes que escoger, por muchos caminos Escógeme en mí, eso yo te pido Escógeme en mí, eso yo te pido Y yo sigo aquí, deseándote Que tu dulce boca me pone Por mi pie Y yo sigo aquí, esperándote Que tu dulce boca me pone Por mi pie Por mi pie Y yo sigo aquí, esperándote Son, son y yo En el corazón Te vino a ser yo Y yo me llamo Son pa' que veo Ella vea son y yo Es una perra, ládreame Ha, 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 ha ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra, qué perra! ¡Qué perra, qué perra, qué perra! ¡Gracias!